Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Uncharted 1, la colección, o sea, el remaster, ¿vale? Voy a enseñar cómo conseguir los trofeos más pesados, que son tres trofeitos que, bueno, sean el de matar 50 por detrás, el de las granadas colgando y el... ¿cuál más será? El de las granadas y bueno, luego veremos otro. Como estáis viendo, estoy pillando a todos por detrás en esta zona, que es el capítulo 4 del juego. En todos estos trofeos se puede hacer en el capítulo 4, ¿vale? Y aquí muestro cómo. Entonces, en esta primera zona, bueno, hay que pasar un poquito del capítulo 4 para llegar aquí, pero bueno, en cuanto lleguemos, simplemente reiniciamos este punto y estos dos siempre están despistados los dos primeros, ¿vale? Entonces, vamos por detrás, se me ha pillado... Entonces, vamos por detrás, simplemente le pillamos a uno, le pillamos al otro y nos salta el trofeo. Hay que hacer 50 veces esto, ¿vale? Es que el Uncharted 1 le llamo pesado porque no está preparado para el sigilo, entonces no se crean muchos momentos de esos de sigilo pillando por detrás, ¿vale? Entonces, así podéis hacerlo. Este es el de las granadas, está justo después de la anterior zona, ¿vale? Tenemos que subir aquí y habrá un tío donde, bueno, en un coche, simplemente nos colgamos y tiramos la granada. Diez veces tenemos que hacerlo para conseguir el trofeo, ¿vale? Y así podemos conseguirlo también en el capítulo 4. Ah, y el último es matar a tres personas con una sola granada, eso es. Tenemos que matar a cinco veces con tres granadas. No, cinco veces matar a tres personas con una sola granada, eso es. Y está justo después de esta zona, ¿vale? Un poquito más adelante. Entonces, quería subir este vídeo por separado porque he dicho, ¿para qué voy a subir por separado? Subo todo junto y así puedo ayudar en un solo vídeo a que lo vea, ¿no? Entonces, ahí tenemos el de las granadas. Perdonad, que estoy con la garganta jodida. Y la siguiente zona ya será la de la granada, ¿vale? Y así ya os quitáis, yo creo que un peso encima porque lo demás es bastante bien, ¿no? Pero estos trofeos siempre estás pensando, ¿y dónde hago yo esto? ¿Y dónde hago yo esto, no? Entonces, bueno, aquí cogéis el de las granadas y justo cuando se junten todos, les matáis, ¿vale? Y nada, este es el vídeo que quería subir. Los subo los tres a la vez para que lo veáis todo a la vez. También tengo uno de Batman preparado por si tenéis alguna duda sobre ese trofeo. Es un trofeo bastante difícil, pero bueno. Nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado un like y favoritos también me ayudaría muchísimo. Si podéis compartirlo para que más gente lo vea, pues mejor. Y nada, nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!